¡Suscríbete al canal! 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 La realidad, darle sepultura a un joven que tenía mucho camino por delante. ¿Cuántos años tenía el pequeño? 16 años, 16 años, sí. 16, estaba en el colegio, en el Eloy al Faro. Pensamos velarlo, hay que ver qué dicen también los señores de aquí de la morgue, si de pronto se lo puede velar o no, porque ya ha tenido tres días en el agua. Informó Julio César Saola. Detuvieron a dos presuntos implicados en el crimen de los agentes policiales en el Guasmo Sur. Uno de los sospechosos es menor de edad y, según las investigaciones, son habitantes del mismo sector de las víctimas. Tras los allanamientos, se obtuvo un teléfono celular. En este dispositivo se descubrió un video grabado por los mismos criminales, en los cuales se observa a seis sujetos a bordo de tres motocicletas. En el momento que llegaron y dispararon en contra del auto azul, en cuyo interior se encontraban los dos policías. Golpea duro a la institución, en especial a nuestros comandos, a los grupos de barrios especiales. Pero esto nos indica que nuestra gente bajará la guardia. Los detenidos son un adulto y un menor de 16 años. Eran habitantes del mismo barrio donde crecieron los dos policías. Aparentemente, la presencia de los agentes no permitía que ellos ingresen a extorsionar a los moradores de esa cuadra. Pues ellos conocían que en ese sector vivieron militares, vivieron policías, y esos eran los que mantenían el control para evitar las vacunas, y el control para evitar que otras familias sean agredidas o atentadas bajo el sistema de extorsión. Fue así como vieron la oportunidad de acabar con ellos esa madrugada del 22 de febrero, cuando los dos hermanos, disfrutando de sus días libres, salieron de casa a buscar salchipapas para comer. Criminalística realizó el levantamiento de 30 indicios balísticos en la escena del crimen. Por otro lado, en la cooperativa Sergio Toral se allanó un domicilio en el cual se logró la captura de alias Cara de Loco. Este sujeto está implicado en el ataque en contra de dos agentes de la Policía Nacional en la Nueva Prosperina. En su poder se le encontró varias armas de fuego y 16 bloques con sustancia sujeta a fiscalización. Anteriormente ha sido detenido por robo, protección de armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, entre otros delitos más que esta persona y continuaba en la calle cometiendo otros delitos. Informó José Morales. Y en Calderón, en el norte de Quito, un hombre fue asesinado de varios disparos. El cuerpo fue encontrado en una calle de tierra donde no hay alumbrado público. Los habitantes comentaron haber escuchado varias detonaciones. El temor está latente entre los habitantes del barrio San Luis de Calderón. Cuando muchos se disponían a descansar, una ráfaga de disparos acabó con el sueño. Los perros ladraban desesperadamente. Por miedo no salieron enseguida. Esperaron algunos minutos hasta cuando escucharon voces indicando que había un hombre baleado agonizando en la calle de tierra. Fue una ráfaga. Poco a poco la gente fue saliendo y acordonaron el sitio a la espera de la llegada de agentes policiales. Conforme pasaban los minutos, el herido dejó de moverse. Con la luz de los celulares alcanzaron a ver que tenía varias heridas de arma de fuego. Solo en la cabeza, pobre hombre. También se ve que él andaba en malos pasos y son cuentas pendientes. De los ciso no se llevaron nada. Tenía celular, billetera. El robo por el momento está descartado. Todo apunta a que en el sitio lo asesinaron de varios disparos. Entre los testigos, el rostro no les era familiar. Descartaron que era vecino del sector. No sabemos quién es. La verdad es desconocido. La policía indicó que el hombre sí fue identificado. Tenía aproximadamente 35 años de edad y minutos antes de ser encontrado sin vida. Habría sido visto en una vivienda de Carapungo. Se allanó este domicilio en el cual se pudo encontrar droga, dinero y cuatro celulares. Aparentemente se trata de otra de las tantas muertes seleccionadas. Los asesinos aprovecharon que la calle no es transitada. Que los pocos que caminan son los vecinos para concretar el crimen. Todo pasó a una cuadra de dos calles principales donde el movimiento vehicular es intenso. Se encontraron 13 indicios balísticos. Se pudo verificar los antecedentes. En el año 2017, en el 2019, las dos son por robo. Arreglos pendientes, disputa de territorio, entre otras hipótesis. Acciones criminales que asustan a más de uno. En Quito informó Iván Casamen. En Caluma, provincia de Bolívar, se registró un nuevo caso de femicidio. Una señora de 40 años de edad fue asesinada por su actual pareja. La mujer deja cuatro niños en la orfandad. El cuerpo inerte de Verónica G., de 40 años de edad, fue hallado por sus hijas al interior de este domicilio, ubicado en el sector La Palma, en el cantón Caluma. Presuntamente su actual pareja, Olmedo V., le causó una lesión mortal en el cráneo al golpearla con una herramienta conocida como pata de cabra. Es la causa de su muerte, sería por golpes con el mismo en la parte inferior de su cabeza. El posible causante de este hecho que luta a una familia sería su conviviente Olmedo V., ya que por versiones de vecinos la pareja tenía problemas frecuentes en su hogar. Lo cual fue corroborado por la madre de la víctima, quien dijo que por varias ocasiones el esposo de la hoyo Cisa le maltrataba e incluso ya tenía una boleta de auxilio. No, ya dos veces más tenía que cortar, tenía cortado por aquí, con roto la cabeza, todo eso tenía ya, del mismo señor. Ya siempre, ya dos veces se separó, se fue a estar conmigo arriba y en la casa. Digo, Verónica, por favor, ya no regresarás con ese señor. No sé qué le pasó, vuelta, regresó de nuevo. Unidades especializadas de la DINASED y criminalística llegaron al lugar para recabar y levantar pistas que puedan ayudar a esclarecer este crimen. Acabamos de hacer la inspección ocular técnica del lugar de los hechos, levantando algunos indicios que, posterior a los análisis correspondientes del laboratorio, emitirán algún criterio, alguna conclusión dentro de este tema de los indicios que tenemos en el lugar de los hechos. Pero eso no es todo. Luego de cometer el femicidio, el actual sospechoso se llevó con él a su hija, de apenas un año nueve meses de edad. De igual forma, estamos activados a nivel nacional el asunto del operativo para tratar de localizar al conviviente y a la hijita que se había llevado en los diferentes terminales operativos en las carreteras y en las diferentes provincias para dar con la localización de este individuo y que sea sometido a la justicia. Y hasta que eso suceda, la madre de la fallecida hace este pedido a las autoridades. Que se haga justicia que tiene que pagar lo que ha hecho a mi hija. No se quede en bando lo que él ha hecho. No es por a poco perder a una hija. Informó Andy Calero. 24 de febrero, amigos. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. Esto es TVC a primera hora. Gracias siempre por su sintonía. Luego de una corta semana por el feriado de carnaval ha llegado nuevamente el viernes, así que esperamos que tengan un lindo día y también muy productivo. Nosotros continuamos con el desarrollo informativo. Hay muchas noticias para compartir. Germán Cáceres y Alfonso C. fueron llamados a juicio por el femicidio de María Belén Bernal. La defensa de la familia Bernal espera el máximo de la pena para los procesados. Justicia, justicia para Belén. En los exteriores de la Casa de Justicia, en Carcelén, hubo un plantón por parte de organizaciones feministas en respaldo a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio por parte de su esposo, el ex policía Germán Cáceres. El juez Edwin Gallo llamó a juicio al ex uniformado y al subteniente Alfonso C., en calidad de autor directo y autor por omisión respectivamente. Sin embargo, la pretensión de la defensa de Cáceres de ser acusado por homicidio no fue aceptada. Yo sé que ya no hay mi hija, pero esto significa que estamos avanzando en la administración de justicia. Se está haciendo justicia. La defensa de la familia Bernal Otavalo informó que el magistrado aceptó los agravantes, que únicamente se aplicarían para Germán Cáceres. Efectivamente, en la etapa de juzgamiento, se le imponga la condena de 34 años con 8 meses a Cáceres, que es lo que jurídicamente procede. Y en el caso del teniente Camacho, pues, la pena es de 22 a 26 años de cárcel. ¿Pero cuál es la siguiente etapa? En este momento, el caso deberá pasar a sorteo ante un tribunal penal. Y el tribunal, en su momento, deberá señalar día y hora a fin de que tenga lugar la audiencia de juzgamiento de estos dos ciudadanos. La parte acusadora argumenta que el agravante procede por haberse aprovechado de ser un funcionario público para perpetrar el delito de femicidio. Germán Cáceres se encuentra recluido en la cárcel de La Roca, mientras que Alfonso C. con medidas cautelares. Informó Marilyn Jaramillo. También hay noticias alentadoras, amigos. Una organización delictiva dedicada al robo de locales comerciales, cuyo reciente atraco fue a una pizzería en el norte de Quito, fue desarticulada por la policía. Un presunto antisocial falleció cuando intentaban huir. Con total calma y tranquilidad, tres sujetos con cascos de motociclistas ingresaron a este local de comidas al norte de Quito para asaltarlo. Una pareja que salía del lugar fue sorprendida en la puerta, siendo apuntados con un arma de fuego que portaba a uno de los presuntos delincuentes. De inmediato retrocedieron y se quedaron inmóviles. Mientras tanto, uno de los individuos, el que porta la maleta, se quedó en la puerta vigilante de que nadie entrara o saliera. Es así que los otros dos despojaron de sus pertenencias a los clientes y sometiendo de rodillas al personal del local, sacaron el dinero de la caja. Tras ello se dieron a la fuga, sin embargo, uno de los delincuentes fue alcanzado por una bala disparada por el guardia de seguridad del sector. Uno de los presuntos antisociales resulta herido. Es trasladado hasta el hospital Pablo Arturo Suárez. Los galenos de turno indican que la persona ha fallecido. La grabación de este atraco, junto con seis denuncias de robos similares, permitió a la policía la desarticulación de esta banda delictiva dedicada al robo de unidades económicas. Su fachada era presentarse como trabajadores de una empresa de entrega de comida a domicilio. Una de las personas de esta organización ingresaba al restaurante, quien era la que perfilaba la cantidad de personas que se encontraban al interior, dando la alerta a la demás organización. Los cinco detenidos son de nacionalidad extranjera y habrían llegado hace pocos días al país. De los cuales uno posee ya antecedentes que fue ya aprehendido por tenencia y posición de armas de fuego. El mismo que estaba con medidas sustitutivas, presentación periódica. En un allanamiento efectuado en San Isidro del Inca, los gendarmes encontraron una serie de evidencias vinculantes con los hechos delictivos recientemente denunciados. Dos armas de fuego tipo revólver, 15 celulares, una moto retenida, un vehículo retenido, joyas, relojes, dinero en efectivo. Esta vez los antisociales ya no contaron con suerte y ahora se encuentran detenidos y lamentan la pérdida de un integrante de su organización. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. Un vehículo fue desmantelado mientras permanecía en uno de los parqueaderos de borde en Quito. Cuando finalizó el pico y placa, el propietario regresó y se dio cuenta que fue víctima de la delincuencia. Hace pocos días se viralizó en redes el video de un ciudadano quien indignado observa cómo desmantelaron su vehículo que lo dejó en un estacionamiento de borde en Quito porque tenía pico y placa. Al retornar encontró su auto sin volante, sin tablero ni guantera. Llegué y mi auto desvalijada. Me comuniqué con la empresa pública metropolitana y me dijeron que ellos no saben nada. El video demuestra la molestia del conductor quien lamenta que se vulneren las seguridades de un lugar a cargo de una empresa pública metropolitana que es utilizado por cientos de personas. Vean, un pico y placa que no sirve para nada, que termina siendo el alcahuete de ladrones. Por su parte, la empresa metropolitana de obras públicas Quito, a cargo de los parqueaderos de borde, mediante un comunicado informó, respecto al incidente registrado en el estacionamiento de Zambisa, el pasado 16 de febrero la empresa activó su protocolo administrativo para establecer obligaciones y responsabilidades. Añadió que se han comunicado con el afectado quien debe presentar una denuncia formal para que se realice una investigación interna con los trámites administrativos pertinentes. En Quito, el pico y placa rige de lunes a viernes y la restricción se da según el último número de la placa. Los vehículos no pueden circular desde las 6 de la mañana hasta las 9 horas 30 minutos y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Es por eso que quienes se movilicen por las vías periféricas de la ciudad pueden dejar sus vehículos en los parqueaderos de borde hasta que finalice la restricción. Y la policía judicial de la zona 8 ha identificado un gran número de placas clonadas de vehículos, modalidad que utilice la AMPA para entorpecer el trabajo policial. ¿Qué recomendaciones dan las autoridades? Veamos. Placas de vehículos es una modalidad que utilizan los delincuentes con más frecuencia, buscando automotores de las mismas características que ellos tienen para entorpecer las investigaciones policiales, como lo que ocurrió en el robo de una joyería en el norte de Guayaquil. Es un vehículo plaqueado, es decir que el vehículo verdadero con el que actúan estas personas en el sitio delictivo de la joyería es un vehículo robado el 26 de noviembre. Desde la dirección de automotores de la policía judicial de la zona 8, aclaran que estas falsificaciones se hacen en talleres clandestinos. Sí, en Guayaquil existe un gran número de estas anomalías. Tenemos la experiencia y la experticia para poder verificar las series alfanuméricas de cada vehículo que se entiende por chasis o motor y poder sacar la identidad de los mismos. En lo que va del 2023, existen 89 vehículos aprehendidos, muchos de ellos plaqueados para cometer diversos ilícitos. Específicamente a robos, secuestros o de igual forma el traslado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Por ello, la policía recomienda a la ciudadanía tener precaución al momento de adquirir una moto o un carro usado. Se proceda al cambio de dominio de propietario para evitar que exista este tipo de situaciones y ver y verificar constantemente las alertas y tener actualizado el tema de datos en la Agencia Nacional de Tránsito. Y si nota alguna anomalía, poner la denuncia respectiva, informó Adriana Peralta. A diario a la Fiscalía se acercan decenas de personas para colocar denuncias luego de ser víctimas de tentativas de asesinatos, robos, secuestros o extorsiones. Sin embargo, la mayoría de los afectados por estos hechos violentos no acuden por miedo a represalias de las organizaciones delictivas. El alto nivel de violencia que se vive en Ecuador ya no es una cosa de percepción ciudadana, sino una realidad. Todos hemos sido testigos cercanos de por lo menos uno de estos delitos. Un sicariato, un secuestro, una balacera o un robo a mano armada. Hablemos de muertes violentas. Las estadísticas oficiales de Dinased revelan que en todas las zonas del país se duplicaron y hasta triplicaron los homicidios intencionales. Analicemos solo dos ejemplos. En la zona 1, correspondiente a las provincias que colindan con Colombia, los asesinatos pasaron de 217 en el 2021 a 619 en el 2022. En la zona 4, es decir, en Manaví y Santo Domingo, eran 267 en el 2021. En el 2022, subieron a 664. En el primer mes del 2023, la tendencia criminal se mantiene a la alza. No solo en el incremento en el número, sino también en la violencia con la que se está ejecutando y esto me llama poderosamente la atención. Como medidas para mermar esta problemática social, el gobierno del presidente Guillermo Lazo ha decretado varios estados de excepción que por temporadas ha obligado a las Fuerzas Armadas realizar en las calles operativos de control conjunto con la Policía Nacional. La sobremilitalización de la seguridad en Latinoamérica nos puede pasar facturas, sobre todo cuando no se sabe ni para qué es, ni con qué fin, etcétera, como lo que está pasando en México. Y básicamente hemos tenido la misma política. Si es que no se cambia esa política, los resultados van a seguir siendo exactamente iguales. Ahí hay que tener una estrategia nacional de seguridad, de lucha contra el crimen transnacional. Yo creo que esto frecuentemente no pasa por más regulación, lo que necesitamos es que la apliquen. ¿Y la apliquen qué? Pues precisamente persiguiendo los capos fuertes a los que están tomando las decisiones que ni siquiera puede que estén en Ecuador, persiguiendo la plata para incautar los activos. También es atacar las redes de logística detrás del negocio. Hablamos del puerto de Guayaquil, hablemos sobre el tema del control de los ríos que salen de Colombia hacia Ecuador para coger ahí precisamente las cargas más fuertes. Informó Maite Morán. Amigos, y la siguiente noticia es verdaderamente lamentable. Un perro quedó sin ojo tras ser agredido aparentemente con una tabla. Grupos animalistas ya pusieron la denuncia y esperan que se esclarezcan las circunstancias de este caso. Prácticamente el ojo está roto. Los hechos se registraron cerca a Garapungo. El perro se llama Oso y su ojo quedó así tras ser brutalmente agredido. Recibió una serie de golpes con un palo que lo dejaron mal herido y tuvo que ser llevado de urgencia donde un veterinario, donde lamentablemente confirmaron su diagnóstico. Llegó el dueño de Osito y ya lo encontró en el suelo desangrándose. Lo llevaron a una clínica, le tuvieron que sacar el ojito, lamentablemente perdió su ojo. Todo se habría desarrollado tras un descuido. Oso habría salido de la vivienda de sus propietarios. Entonces en la calle se topó con otro perro. Fue cuando empezó una pelea y el vecino por defender a su mascota lo habría agredido. Se puso la denuncia y estamos atentos a que se haga la inspección y sobre todo de que se sancione y se deje un precedente de que estas cosas no pueden volver a suceder. Ahora esperan que la familia de la persona que golpeó al CAN responda por los daños. Se pide a la ciudadanía ser muy cuidadosos y responsables con sus mascotas, pues este tipo de agresiones ya están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces sí apelamos a todos los ciudadanos que por favor sean responsables con sus animalitos para evitar estas cosas. Perros con dueño dentro de casa. Perritos comunitarios, respetémosles, por favor, seamos un poquito más empáticos. Ahora Oso tendrá que vivir con las secuelas que le dejó el ataque. Informó Marilyn Jaramillo. Los vecinos amigos de la Ciudadela Rumiñahui se encuentran preocupados por los altos índices de inseguridad en ese sector. Por eso de inmediato nos vamos a enlazar con Adriana Rojas. Ella se encuentra en ese punto y nos tiene un informe amplio de la situación. Al parecer inclusive hay bandas organizadas que en motos y vehículos están atracando a la comunidad. Buenos días Adri, cuéntanos por favor. Sofía, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, un llamado de auxilio hacen los vecinos de aquí, de este sector al norte de la capital. Y es que presumen que una supuesta banda delictiva estaría operando en este punto. Varios de los testimonios y relatos de asaltos a cualquier hora del día coinciden con algunas descripciones del vehículo, el número de personas y también las características de los asaltantes. Hace unos días se registró un incidente aquí donde nosotros nos encontramos en la calle Mateur, aquí en el norte de la capital. Una cámara avanzó a ver cómo ellos descienden de un vehículo. Inicialmente dos personas descienden de un vehículo, se acercan a su víctima y en menos de un minuto le quitan sus pertenencias, le golpean, incluso le disparan tres veces. Afortunadamente no logran impactar la humanidad, simplemente quedó mal herido por los golpes y también por un golpe en el rostro con la parte trasera del arma. Para conocer más detalles de lo que ocurre en este punto y el temor que sienten los vecinos, les hemos preparado el siguiente informe. Nueve de la noche con cinco minutos, aparece un vehículo circulando sobre las avenidas Nicolás Arteta y Manuel Mateu. Detiene su marcha, descienden dos hombres quienes se dirigen a su víctima y en menos de un minuto lo despojan de todas sus pertenencias. Aunque el robo ya no es enfocado por la Cámara de Seguridad de la zona, que inicialmente logra captarlos, la víctima relata los momentos de terror que vivió. Estaba cerrando el local, estaba con clientela y salí justo a media cuadra, me asaltaron cuatro personas en un aveo. Entonces me pusieron la pistola, me llevaron mi maleta que tenía las cosas. Aún con temor relata que le quitaron todo lo que llevaba, incluido el dinero de varios días de venta en su pequeño emprendimiento de comida rápida, que implementó tras perder su empleo. Una maleta llevaba una laptop, 200 dólares, el celular, fue desastroso porque me dispararon tres veces. Me dieron un canchazo aquí en la nariz, en la frente. Yo sí dije hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos, mi familia, mis hijos, fue súper duro todo eso. Intentó aferrarse a sus pertenencias, incluso exponiendo su propia vida. Todo esto ocurrió mientras un tercero actúa como campanero. Yo le sigo atrás, el uno baja con mi maleta, el otro me dispara y yo le sigo atrás y me tiro al carro para cogerle. Y ya fue tarde porque estaban en la puerta y me fueron arrastrando. Moradores aseguran que este delito, bajo el mismo modus operandi, se ha vuelto frecuente a cualquier hora del día, en la ciudad de La Rumiñahue, al norte de Quito. Últimamente estamos hablando de casi pasando uno o dos días, los asaltos se han vuelto demasiado fuertes. Sí, ya con más violencia, con más violencia, agresiones, no solamente le arranchan y se van, sino que les van golpeando, van dejándonos heridos y lo que es económicamente nos afecta muchísimo. Que haya asaltos de aquí a la vuelta, robos de los carros de aquí a dos cuadras más abajo. Señalan que el control policial y los patrullajes serían esporádicos. El barrio se ha vuelto muy peligroso. La policía pasa muy de repente. Por ello, y más hacen un llamado a las autoridades competentes para tomar acciones inmediatas. Necesitamos que nos ayuden con más vigilancia. Así es, tristemente es lo que viven aquí los vecinos. Incluso ellos han preferido no mostrar su imagen, no denunciar en cámaras, mostrando precisamente su rostro por el temor que sienten a las represalias. Hoy, de igual manera, han preferido no salir, sin embargo, su pedido es lo que hemos venido evidenciando en diferentes sectores. El pedido de ausencia, de control, de incrementar los patrullajes. Saben que un aumento de patrullajes, un aumento de personal no va a acabar con la delincuencia, pero sí saben que de alguna manera se va a disuadir, se va a dispersar el tema de los delincuentes en este barrio. Nosotros ayer hablábamos con los vecinos, recorríamos el barrio, conversábamos con una moradora que prefirió incluso no dar su testimonio en cámaras. Señalaba que fue asaltada en la puerta de su domicilio, fue golpeada, ultrajada por los delincuentes. Cuando ella llamó a la policía después de que llegaron, después de una hora, la respuesta que encontró que era mejor que no denuncia, porque incluso le habían robado la cartera y allí tenía la cédula y no le dieron opción ni siquiera a poner la denuncia. Es por ello que hacen el llamado a las autoridades competentes, a la Policía Nacional, porque señalan que incluso los patrullajes no son constantes. Algunos negocios tienen botón de pánico que ya lo han utilizado, pero sin embargo no han tenido una respuesta por parte de las autoridades, no han tenido el llamado, el auxilio por parte de los uniformados. Así que, Sofía, es lo que lamentablemente ocurre en este y en otros barrios como hemos venido viendo. Así es, Adri, las respuestas son cada vez más inauditas, insólitas. A nosotros nos despeluzna realmente cómo actúan varios de los uniformados en la capital. Ahí se debe hacer un trabajo integral, no solamente para tener más uniformados, más presupuesto, más logística, sino también mejorar la atención que tienen para la comunidad, esa respuesta inmediata y esa actitud que tienen que dar para todos de amparo. Eso es lo más importante. Y nosotros, Adri, muchísimas gracias. No descansaremos hasta que las autoridades vuelvan a controlar todo el distrito metropolitano y los atracos disminuyan en la ciudad. Por eso nuestro número aparece en pantalla, 098-518-4393. El objetivo, amigos, es presentar juntos en este noticiero todas esas denuncias y así hacer también que la policía ponga más énfasis en cada uno de los sectores que lo necesita. Es momento de una pausa comercial. Gracias, amigos, por su sintonía. Un censo, planificación urbanística para la reubicación y hasta el empleo de vigilancia serían necesarios para lograr la regularización masiva de barrios. Está planteada por el alcalde electo, Pavel Muñoz. Según los varios ediles, serían parte del nuevo Consejo Metropolitano. Estas serían parte de estas estrategias para poder emplear la ordenanza. Una de las primeras propuestas de ordenanza que trataría el nuevo Consejo Municipal sería la regularización masiva de barrios propuesta por el alcalde electo, Pavel Muñoz, quien señaló que para que la norma sea efectiva deberá hacerse un censo. Primero, esclarecer el número. Se habla de entre 400 y 500 barrios no regularizados. La pregunta es cuántos mismos son. Censo que a criterio del Edil Diego Garrido no solo debería establecer el número de barrios no regularizados, sino también su situación jurídica. Hay un problema más allá no solamente del riesgo mitigable y no mitigable. Hay barrios en el sur que fueron entregados a través de la reforma agraria, que en inicio eran de una persona 50 hectáreas, luego esas 50 hectáreas eran de 25 personas y hoy son 25 barrios. La unidad municipal Regula Tu Barrio actualmente tramita al menos 100 peticiones de líderes comunitarios que esperan tener servicios básicos. Y que al parecer se ubicaron en esas zonas apartadas por sus dinámicas sociales. La gente que hacía agricultura en sus provincias, en sus pueblos, vino acá y buscó lugares donde pueda hacer agricultura. ¿Qué pasa si a esa persona le reabicamos en la 10 de agosto en un espacio de 40 metros cuadrados? Son lugares pequeños donde quieren reubicarles a los vecinos que mal que bien en donde están, tienen su terrenito, tienen su casita, así sea en el borde de la quebrada. El alcalde Pavel Muñoz además aspira que con esta ordenanza se puedan evitar más asentamientos irregulares en la capital. Una prohibición para que en los próximos 40 años no se regularice ningún barrio más que no haya seguido la normativa. Ahora, si por ejemplo ya tenemos invasiones y este tipo de cosas, tiene que ser la autoridad pública la que inmediatamente desaloje esas pretensiones de invasión. Al momento la propuesta contaría con la mayoría de quienes serán los integrantes del Consejo Metropolitano. La tarea ahora es involucrar al proyecto, a los ciudadanos de las zonas afectadas, informó Sofía Vintimilla. Uno de los problemas más recurrentes, amigos, durante las últimas semanas son las fugas de agua en el Distrito Metropolitano. Una de ellas precisamente está causando molestias y los dolores de cabeza en el barrio Rumiloma. Por eso nos vamos a enlazar de inmediato con Priscila Cadena, quien se encuentra en ese punto de la ciudad y está ya con la comunidad para ampliar la información. Hola Pris, buenos días, cuéntanos por favor. Gracias Sofía, amigos, buenos días. Así es, muy preocupados se encuentran nuestros vecinos del barrio Rumiloma, que está justamente dividido entre Conocoto y Amaguaña. Esta es la vía principal, la avenida Huancavilca, que es de bastante flujo vehicular. El daño sería en una tubería interna del agua potable, lo que está afectando a esta vivienda. Los vecinos ya intentaron hacer una reparación por su cuenta, sin embargo, la empresa de agua potable les ha dicho que ustedes tienen que esperar hasta que ellos vengan. Una espera vecina que se ha vuelto eterna para ustedes. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias a los señores de TBC que nos han dado acogida para hacer un llamado de atención a la empresa del agua potable, agua de Quito en este caso. Esta fuga que ustedes pueden ver aquí, ya lleva tres semanas. Como ustedes pueden ver, la cantidad de agua que sale de aquí es demasiada. Y esto está haciendo que afecte la vereda de nuestro domicilio. Yo quise ya hacer una reparación por mi cuenta. Me fui a la empresa del agua potable y consulté y me dijeron que como está antes del medidor, que nosotros no podemos meter las manos ahí, que la empresa tiene que encargarse de este arreglo. Bueno, alguna vez tuvimos la misma fuga, no con tanta fuerza, pero ya la tuvimos. Vino la empresa del agua potable y la arregló. Y nuevamente tenemos el mismo problema. Entonces me parece que la reparación de pronto no fue hecha adecuadamente o tal vez el desgaste de las tuberías es lo que está ocasionando este problema. Así es, vecino. Usted me decía que no es la primera vez que se desperdicia el agua en este sitio, en esta parte. Y como vemos en las imágenes, pues es bastante líquido vital que se desperdicia. Afortunadamente hay esta cuneta. Si no, pues obviamente el agua saldría a la vía principal. Claro, así es. Mire, pero de cierto modo se está dañando la vereda, la vereda de la vivienda. Y como usted bien dice, estaría todo el agua en la vía pública si no fuera por la cuneta. Pero cuando son temporadas, por ejemplo, días lluviosos, esto se llena y usted viera el emposadero de agua que ocasiona ahí. Y aparte la fuga también. Y más que todo es el desperdicio de líquido vital que podemos observar aquí, que es demasiado. Así es, mi vecina, el desperdicio de agua. Nos hacen un llamado para cuidar el agua. Sin embargo, acá se pierden litros de agua. Vecino, muy buenos días. ¿Qué pasa con la presión de líquido vital en sus viviendas? Ustedes me decían que no cuentan con el servicio que es intermitente debido también a este problema y a este daño en la tubería. Sí, buenos días del canal. Buenos días con todos. Sí, en realidad. O sea, aquí en el sector tiene bastante presión de agua. Pero en cierta forma, por ese tipo, por la presión que hay, hay fugas en diferentes lados por acá por el sector. Pero sin embargo, se hace conocimiento al agua potable, pero dan caso omiso a la situación. Entonces, en realidad, como dice mi esposa, es una pena que el agua se desperdicie así. Sí, siendo que en otros lugares hace falta este líquido vital. Vecino, sobre todo el daño y la afectación a su vivienda. La humedad que está filtrando, el agua se está filtrando al interior y también está causando el daño al ingreso de su casa. Así es. Sí, en realidad. Más que todo, o sea, el sector por acá es bastante húmedo y aparte de eso tenemos esta humedad acá también. Bien, vecino, muchísimas gracias. Bueno, es el pedido de los moradores del barrio Rumiloma, preocupados por este desperdicio de agua. Al parecer, esta fuga y el daño en una tubería está ocasionando también problemas en algunas viviendas. Pero la más perjudicada es esta. Así que nosotros extendemos este llamado a las entidades correspondientes a que den una respuesta a nuestros vecinos porque han esperado ya un mes. Esta es la información, Sophie. Seguimos contigo. Muy buenos días. Buenos días, Pris. Muchas gracias por ese informe. Desde el miércoles acá, apenas en tres días, yo contabilizo siete fugas de agua presentadas en este noticiero en distintos sectores de la ciudad. ¿Qué pasa ahí con la empresa de agua potable? De manera urgente toda la comunidad necesita la intervención. Se desperdicia el agua y con ello hay un sinnúmero de problemas. Pris, esperemos la próxima semana. Tengamos buenas noticias. Un saludo afectuoso también a la comunidad por madrugar junto a nosotros. Y nosotros continuamos también, amigos, presentando sus denuncias. Hay otra fuga de agua. Esto en el barrio Nazaret, en el sector del Rumiñahui, en el norte de la capital. Hace pocos días apareció esta fuga de agua sobre la calle Destacamento La Bocana. Aseguran que el daño estaría generando baja presión de líquido vital en las viviendas. Veamos. La fuga de agua está ubicada exactamente sobre la calle Destacamento La Bocana. Los moradores del barrio Nazaret, al norte de Quito, denuncian que el daño apareció hace varios días. Y a pesar de las constantes solicitudes de reparación a la empresa metropolitana responsable, no han sido atendidos. Ya se hizo el llamado al agua potable, pero no han acudido a solucionar el problema. Ya va desde la otra semana, está la fuga de agua y está reportado desde el fin de semana, pero no ha venido nadie a arreglar. Estamos bastante preocupados aquí los moradores de este sector y queremos una solución inmediata a través de la empresa municipal de agua potable. Es gran cantidad de líquido vital que se desperdicia. Señalan que esto ha provocado que se reduzca la presión de agua en algunas de las viviendas colindantes a la fuga. Quedan afectadas, por ejemplo, las casas de ahí están muy afectadas porque les falta líquido vital. Y eso es una situación muy primordial, fundamental dentro de lo que es el abastecimiento diario para los hogares, para las familias. Me da mucha pena porque en muchas partes no carecen de este servicio y aquí justo es la tubería del agua purificada ya. Dicen que además la fuga ha empezado a cuartear aún más el asfalto, que de a poco se ha ido desprendiendo. Se va a dañar la estructura de la calle y va a ser imposible que los vehículos luego transiten. Se salga más y se profundice más el hueco. Por todo ello hacen un llamado a las autoridades competentes para realizar la intervención inmediata. Entonces yo quisiera pedir a través de este medio de comunicación que la empresa de agua potable se apersone de este problema para que nos dé una solución inmediata. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias amigos por su sintonía. Por la actividad del volcán Cotopaxia en la capital se realizan pruebas a las alarmas que conforman el sistema de alerta temprana. El COE Metropolitano estima que cerca de 20 mil habitantes de sectores de Los Chillos y Tumbaco podrían ser afectados. Con este mensaje se realizaron pruebas a las alarmas del sistema de alerta temprana ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Uno de los dispositivos se ubica en el sector de la Armenia Valle de los Chillos. Los técnicos de la Secretaría de Seguridad del municipio revisaron la parte tecnológica. Para ver cuál es el funcionamiento y a esto darle el mantenimiento necesario para que en caso de una activación esté a punto al 100% y pueda funcionar. En lo que va del año es la segunda vez que verifican el funcionamiento de las seis alarmas que cuenta la ciudad y que se concentran en el Valle de los Chillos y Tumbaco. Zonas sensibles ante una emergencia del volcán. El objetivo es que la ciudadanía se familiarice con el sistema al mismo tiempo de medir el alcance del sonido. Es un alcance en un radio auditivo de mil metros equivalentes a un kilómetro más o menos. Entonces en caso de darse algún fenómeno referente a lo que es el volcán se activarían las alarmas y darían aviso a la población. Quienes viven por este sector ya no se sorprenden del fuerte sonido que genera el dispositivo. Algunos conocen las zonas seguras, otros mencionaron que hace falta socialización. Es muy beneficioso porque nos ayudaría, digo usted, en el momento de los momentos que esperemos que no suceda, estaría a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. Yo creo que todavía no estamos preparados. La gente puede caer en pánico. Al mismo tiempo se reunió el COE metropolitano presidido por el alcalde Santiago Guarderas. Cita en la que también estuvieron presentes técnicos del Instituto Geofísico. ¿Qué temas se trataron? Los posibles escenarios de impacto. Dentro de esto pudimos dimensionar que existe población aproximadamente de 20 mil personas que pudieran ser afectadas directamente y que demandan la articulación sectorial. Desde octubre de 2022, el volcán Cotopaxi está teniendo un proceso eructivo de baja intensidad. La alerta se mantiene en amarilla, informó Priscila Cadena. Y las intensas lluvias registradas en la Amazonía ecuatoriana han provocado inundaciones, desbordamientos y colapsos de infraestructura vial, dejando incomunicadas a varias localidades, especialmente en la provincia del Napo. Se fue el puente, se fue el puente, se fue el puente, se fue el puente, se fue. Los habitantes del cantón El Chaco, en la provincia del Napo, no recuerdan haber sufrido un invierno tan destructivo como el de estas semanas. Las lluvias duran días, alimentando el caudal de los ríos de la zona, que se han convertido en verdaderos monstruos que devoran todo lo que se encuentra a su paso. El puente del río Márquer, ubicado en el kilómetro 105 de la vía Lago Agrio Quito, colapsó segundos después de que un motociclista logró atravesarlo. Se fue el puente, se fue el puente, se fue el puente. Esta importante infraestructura vial comunica a varios puntos del norte de la Amazonía. Como medida de precaución, se suspendieron las actividades en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y en el OCP. En este contexto, Petroecuador informó que ha movilizado equipos y materiales para la contención y reanudación de operaciones. Además, esta institución aseguró que la distribución de combustibles está garantizada, pues cuenta con el stock necesario para atender la demanda a nivel nacional. Informó Álvaro Terán. Habitantes de un populoso sector de Durán tienen que convivir entre lodo y agua en posada debido a las últimas lluvias. Ingresamos a un domicilio de uno de los afectados donde incluso se han averiado ciertos electrodomésticos por las inundaciones. Han logrado habituarse a los estragos del invierno. Caminan, pedalean y transitan en vehículos por las calles inundadas. Son los habitantes de la cooperativa San Genaro, ubicada en las periferias del cantón Durán, en Guayas. Las 288 hectáreas, está demasiado inundado de agua, hay mosquitos, nos enfermamos, los caes comenzón a los pies. Estamos viviendo, bueno, de una manera muy fea acá y necesitamos que por favor nos puedan ayudar más que todo por los niños, que estudien las personas que trabajamos. El área destinada para recreación permanece con presencia de agua. Hay desechos, insectos y roedores que ponen en riesgo a los niños y adultos mayores del sector. ¿Por qué se estanca el agua? Porque no hay defogadero para botar el agua, no han hecho ni una zanja. Mercedes Santana llegó a la cooperativa hace 13 años. Aseguran que no ha habido un solo invierno que el líquido no ingrese a su domicilio. Situación que ha provocado que ciertos electrodomésticos terminen averiándose. ¿Qué pasó ayer en su casa mientras acá llovía? Se me vino abajo el techo y se me entró el agua, se me dañó mi nevera, entonces... ¿La ropa se le moja? Todito, todito se me mojó. La historia de Mercedes se repite en varios hogares más del sector, donde el agua también está haciendo de las suyas. Informó Jorge Salazar. Después de una semana de iniciada la búsqueda de un menor de 10 años de edad en la comunidad de Conambo, esta terminó por pedido de los propios comuneros. La operación de búsqueda de un menor de 10 años, Luis Salas Cují, integrante de una familia de la nacionalidad Zapara, concluyó después de una semana de realizarla con la participación de 20 rescatistas del ejército, policía y bomberos de Puyo. Desapareció a inicios de la semana anterior en la comunidad de Conambo, que está a 45 minutos en avión desde Shell, en el extremo oriental de Pastaza, cuando con un hermano mayor había salido a realizar actividades de caza y pesca. Realizaron una reunión con miembros de la comunidad, los padres del menor desaparecido, los equipos de rescate en donde la comunidad dio por terminada la búsqueda terrestre. Primero ingresaron tres bomberos con el apoyo de un can amaestrado para tareas de búsqueda en selva y un policía. Luego lo hicieron 15 rescatistas, entre soldados IVIA, policías y más bomberos. Junto a los miembros de la comunidad, cumplieron extenuantes jornadas de búsqueda diarias en medio de un escenario hostil. Lastimosamente hicimos una búsqueda alrededor al perímetro de unos 10 kilómetros, e inclusive también dando el camino que daba para desde la comunidad de Conambo hasta Montalvo, que aproximadamente son 8 horas de caminata, de 8 a 11 horas, resultando de una manera negativa. Conforme creencias culturales de los Zapara, esta desaparición, que es la tercera en los últimos tres años, antes fueron dos hermanos de 3 y 4 años, así como la muerte de otro niño que fue encontrado sin sus órganos y roto su cráneo en Wiririma, en la cuenca del río Pintoyacu, igual muy cerca de la frontera con el Perú, serían producto de actos chamánicos o de curanderos del mismo pueblo. Hoy culpan a dos delios. Con sus creencias, literalmente le acusan a los dos chamanes, que ellos son las personas culpables de todas estas muertes. Los comuneros presentarán la denuncia en contra de estos dos chamanes para que la Fiscalía abra una investigación que pueda determinar responsabilidades, informó Edwin Fernández.